¿Qué habla usted de 100? Dame 100 pesos en la vida O sea, hay que tener 12 Oye, trae sueños, ya las he quedado todas Toda psicoteada, trae sueños, pero mira Se quiere volver a ir al del mar ¡Tal, tal, tal, tal! ¿Qué le haces todo como? ¿A las casas? No, yo de las casas, las trae todo ¿Qué le haces todo como? 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 Gracias por ver el video.